Interrogantes que ustedes tenían al inicio de nuestro curso sobre qué cosas queríamos saber, qué cosas, hacia qué cosas queríamos enfocarnos en la nutrición, porque hay temáticas bastante extensas, pero obviamente nos enfocamos hacia las prioridades, hacia los elementos teóricos más importantes que tenemos que entender y que dominar. Entonces, el día de hoy vamos a tener nuestro seminario de exposición de temas, porque queremos conocer los elementos importantes de las temáticas claves relativas a nutrición vegetal y fertilidad de suelos. ¿Cuál es nuestra metodología del día de hoy? Bueno, nuestra metodología es de que cada grupo va a exponer por 10 minutos los elementos claves de sus diapositivas. ¿Se recuerdan? Hicimos un juego de diapositivas cuya exposición tiene una valoración de 5 puntos netos ya pensando en el examen final, porque obviamente no terminamos en un día las exposiciones. Entonces, de la misma manera como para mí tiene un carácter de seminario, voy a ser muy cuidadoso en llevar control de la asistencia. Como una bonificación para su examen final, entonces vamos a dar 3 puntos por la participación y por la presencia durante los dos días del seminario, porque aquí vamos a compartir muchos conocimientos. Entonces, vamos a dar esa valoración especial de 3 puntos, pero yo voy a estar monitoreando la asistencia, porque hay estudiantes que a veces se van temprano, que llegan tarde, entonces les vamos a quitar los puntos a los que no estén presentes. Muy bien. Entonces, 5 puntos sobre el examen final. Es la exposición de cada grupo y la participación de cada miembro. La exposición es de 10 minutos. 10, 11, 12 minutos, ¿verdad? Todos los miembros del grupo tienen que exponer una parte del trabajo. Se recuerdan, las diapositivas llevan más que todo imágenes, dijimos, y poco texto. Les pediría igualmente no a que hayas grandes lecturas, sino que es algo directo a lo que se trabajó. No se trata de leer un documento. Se trata de que ustedes puedan sintetizar, puedan resumir y apoyarnos en imágenes para dejar un mensaje claro, un mensaje contundente de su tema. Bien. Al final de la exposición, el grupo nos va a dictar una pregunta, una pregunta que todos vamos a anotar y la vamos a resolver en nuestro cuaderno, pensando en el examen final. Entonces, al final, cada grupo nos tiene que dictar la pregunta en relación al tema que expusieron, ¿verdad? Para que nosotros cada quien lo resolvamos en nuestro cuaderno y nos sirva de estudio para el examen final. Entonces, obviamente, cuando inicia la exposición de un grupo, alguien presenta al grupo, presenta al tema, porque recuerden, si el tema solo lo dominan ustedes. Entonces, sientan la confianza de que nos van a compartir un conocimiento. El orden de exposición de los grupos va a ser, empezamos con el grupo número 13, como ustedes lo pueden ver acá. Seguimos con el grupo número 7, luego sigue el grupo 1, 2, 3, 4, grupo 12. Bueno, creo que serían los grupos que estarían para el día, específicamente para el día de hoy, porque no nos va a dar tiempo a escuchar a todos los grupos. Veremos el siguiente día y los días subsiguientes, cómo ir abriendo un espacio para conocer las exposiciones de los demás miembros o de los demás grupos. Entonces, por favor... Las imágenes, ¿verdad? Las imágenes, especialmente porque son más imágenes los que queremos. Y por supuesto que tengan identificado de qué estamos hablando, ¿verdad? Por lo menos pequeños títulos, las diapositivas, por la información que ustedes quieran compartir. Es decir, también valoramos la forma de exponer, porque solo leer y leer no es la idea, sino que la idea es que expongan su diapositiva y que puedan dejar una idea clara del contenido que les tocó exponer. Y por otro lado, el otro aspecto a valorar son cuatro aspectos. Les decía, calidad de información, las imágenes y los textos, la forma de exponer de cada uno y la colaboración en el grupo. Es decir, ustedes tienen que ser organizados para tener un plan B en caso de algún fallo. Alguien va a proyectar la presentación, pero alguien tiene que ser preparado por si esa presentación falla. La organización, la organización del grupo, la colaboración del grupo es el cuarto elemento que voy a estar valorando. Entonces, por favor, jóvenes, no sé si hay alguna duda antes de empezar. Buenas tardes. Muy bien, vamos a tomar en cuenta las instrucciones que aparecen acá en la plataforma. Por favor, acá dice, por ejemplo, vamos a ver este trabajo. Dijimos que vale tres puntos netos para segundo parcial. La investigación, verdad? La exposición aquí dice vale cinco puntos netos para examen final. Tomemos por favor la descripción que está aquí en la plataforma. Por favor, la descripción que está aquí en la en la plataforma. Bueno, tenemos, vamos a ver, cuestionario análisis foliar dos puntos netos. El lugar correcto 1.5 puntos netos. Eso es lo que eso es lo que tenemos, verdad? Vamos a ver, pero por favor, vamos a enfocarnos a lo que dice acá la plataforma, por favor. Por lo que está aquí público. Luego, luego vamos a tener tiempo para para analizar. Entonces, yo les tenía por ahí un recuento de cuánto representaba. Vamos a vamos a revisar. Pero por eso no se preocupen ahorita. Lo importante es que ustedes recuerden siempre que están trabajando. Por la excelencia, por el aprendizaje. Entonces, lo más importante es que traten de ser responsables, muy cumplidores, verdad? Que es la esencia de esto. Y ya vamos a entonces a revisar. Por ahí tengo la tablita final. Pero si les pido que se enfoquen en lo que dice aquí la descripción que ustedes están viendo en pantalla. La descripción de la plataforma, por favor. Bueno, de todos modos, los que son responsables, los que son cumplidores, los que son estudiosos, nunca van a tener mayor preocupación conmigo, verdad? Porque siempre al demostrar buena actitud, siempre estamos bien. Nosotros no perdemos. Ahora sí perdemos los que apenas vamos rescatando un puntito para apenas ir ganando un curso. Eso sí tenemos siempre problemas o los irresponsables. Así que no se preocupen. Luego hablamos de esos elementos. No se preocupen ustedes. Entonces, por favor, vamos a dar lugar al grupo, al primer grupo, como dice acá. Grupo número 13, por favor. A ver, presenta, ingeniero. Número 13. Gracias. Vamos adelante. Lemos, Erick Estuardo. Nosotros hablaremos acerca sobre la aplicación de fertilizantes y las fechas adecuadas para la fertilización junto con su maquinaria. Muy bien. Active. Bueno, no sé si están hablando, pero... Ingeniero. Iniciamos. Diga. Voy a hablar desde la computadora de mi compañero, porque no sé qué le pasó a la mía desde que otro. Muy bien. Ahí es donde ustedes tomen sus previsiones, ¿verdad? Un plan B siempre. Muy bien. Muy bien. Está bien. Primero, estamos hablando sobre la aplicación de fertilizantes en frutales. No sé si se escucha bien. Que ya es el ruidito. Ah, está bien. Cuando empezamos a hablar de la aplicación de fertilizantes en frutales, se deben de tomar en cuenta cuatro aspectos importantes. Número uno, tomamos en cuenta la movilidad del nutriente. También tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo en el que se encuentra la plantación. También el clima, ya que puede ocurrir un lavado de nutrientes y también el tipo de cultivo que se esté manejando. Cuando hablamos de aplicación a fertilizantes de frutales, lo podemos hacer de una manera foliar. Esto quiere decir que se le aplicará directamente al foliaje. Esta aplicación se realiza por la alta eficiencia que esta conlleva. Uno de los problemas mayores y que debemos de tomar mucho cuenta al momento de fertilizar de esta manera es el cuidado hacia las hojas y frutos. Ya que si no se hace una aplicación de manera correcta, podemos dañar estos órganos de la planta. Y mayormente cuando se hace una aplicación foliar, también se le agregan ciertos nutrientes al suelo. Por si hay algún tipo de deficiencia o algo que no se pudo realizar por medio de la aplicación foliar. También en frutales se puede llevar a cabo la fertilización por fertilarriego. Mayormente cuando ocurre esto, la plantación está ordenada en forma de surcos. Se utilizan fertilizantes solubles en agua. Así en el momento del riego se agrega los nutrientes dentro de agregado con el agua. Tenemos entre las ventajas del fertilizantes del fertilizante, que es de su aplicación es de bajo costo. Al momento de aplicar la dosis hay mucha flexibilidad de movimiento. Tenemos una precisa aplicación y distribución en la plantación. Esta también cuenta con un alto rango de eficiencia y se debe tomar en cuenta muchos de los órganos foliares de la planta. Ya que por medio de fertilizantes podemos dañar los órganos de la planta. A través de estos tipos de fertilizaciones nosotros vamos a ir agregando macronutrientes que podemos encontrar deficientes en nuestro suelo según un análisis de suelo que haya sido realizado anteriormente. Y entre uno de los macronutrientes más importantes que se le agregan a los frutales es el nitrógeno para el cual utilizamos urea. Al momento de agregar macronutrientes, uno de los más importantes son el calcio, el magnesio y el zinc. Los cuales son los que mayormente se transportan por el problema y se puede agregar de manera foliar y por partir riego. Luego ya nos pasamos a hablar sobre la fertilización en hortalizas. Mayormente cuando hablamos de hortalizas se lleva a cabo una fertilización al suelo. Para este tipo de plantas se hace una fertilización directa en el suelo donde se encuentran nuestras plantas alrededor de donde se encuentran nuestras plantas. Así evitamos el contacto directo con el tallo. El contacto directo con el tallo lo vamos a evitar agregando el fertilizante unos centímetros alejado de la planta. En este tipo de plantas también se toma mucho en cuenta la fertilización del nitrógeno ya que es un componente esencial el cual es parte de los aminoácidos y que a su vez forman las proteínas. El nitrógeno va a constituir el 17% de la proteína y en consecuencia de la concentración de proteínas en las plantas dependerá del nitrógeno disponible en el suelo. La aplicación secundaria más importante en las hortalizas es la aplicación de fósforo ya que este nos dará un crecimiento del uso del agua y aumentará el rendimiento. También ayudarán la absorción y reducción de nitrato que es un proceso en el cual va a consumir mucha energía en la parte de la planta. También estos se llevan para estas para las hortalizas también se lleva a cabo la fertilización de riego así como mencionamos en en los frutales. Perdón, ¿ahorita quién está exponiendo? Mexicanos. Mexicanos, muy bien. Sí. Y luego nos pasamos a hablar sobre la fertilización en caña y café y en la fertilización de caña y café por cada 1250 kilogramos de café se produce una hectárea una hectárea se produce en 1250 kilogramos de café es mayormente se utiliza para su fertilización 60 gramos de nitrógeno 20 kilogramos de fósforo y 60 kilogramos de potasio y la aplicación de esta fertilización se hace mayormente durante su etapa de desarrollo y la la llevan a cabo en en lo que es es el trasplante así la planta cuente con los nutrientes necesarios para su correcto desarrollo cuando se lleva a cabo una plantación de café su fertilización es mayormente al suelo al suelo directamente así como se había mencionado en las hortalizas se le agregan micronutrientes y macronutrientes los cuales van a ser importantes para para su desarrollo y el desarrollo de los frutos que es el principal objetivo de esta plantación el nitrógeno y el fósforo también son muy importantes cuando vamos a hacer la fertilización de granos básicos de granos básicos por lo antes mencionado que el nitrógeno el fósforo y el potasio son de los macronutrientes más importantes y que ayudará a a nuestra planta a poder producir el fruto deseado para para el consumo propio o para la venta vamos a tratar de resumir porque tenemos ya cuatro minutos máximo de tiempo para que terminen de exponer por favor muy bien ingeniero entre las fechas adecuadas para la fertilización de los cultivos en los frutales pues hace antes de comenzar la brotación ya que es el momento perfecto se debe a que los árboles están comenzando su ciclo de crecimiento y pues llegan a consumir más alimento mayormente es un mes antes de la floración aún así si ya se ha perdido ese tiempo todavía durante la floración puede fertilizarse mayormente la aplicación se la hacen en junio y en octubre se aplican al momento de la floración y es no recomendable aplicarlo en otoño ni a finales de primavera ya que por el frío puede afectar mucho al cultivo en la caña en la caña de azúcar igualmente se recomienda que se fertilice al inicio del crecimiento que es de dos a cinco meses y es cuando necesitan mayor absorción las plantas sobre los nutrientes y en los granos básicos deben fertilizarte también en noviembre y en diciembre también comenzando enero ya que depende de la precipitación que obtenemos sobre los resultados como en el arroz pues se aplica nitrógeno las dos semanas después del trasplante o a los 21 días después de que se ha sembrado este en el café el café se fertiliza en abril en junio octubre y diciembre y enero ya que son las fechas adecuadas para tener un buen control y absorben mejor los nutrientes para tener un buen crecimiento y desarrollo sobre la planta yo voy a hablar acerca de las maquinarias que se utilizan en los diversos cultivos específicos que nos dieron nosotros para hacer uso de la fertilización pero antes de esto quería decirles que lo primero que debemos tener en cuenta para la aplicación de fertilizantes es la fertilización ese fertilizante que vamos a utilizar para hacer la aplicación tenemos que tener equipos de protección para la aplicación de fertilizantes como gafas guantes mascarillas botas y trajes impermeables una vez con todo esto listo podemos proceder y lo primero de lo que hablaremos será de la aplicación de fertilizantes en la maquinaria para la aplicación de fertilizantes en la caña de azúcar el manejo de cultivos de esta plantación de la plantación de capacidad de sobrevivir a las condiciones de fertilizantes a las condiciones que enfrenta el entorno es el uso de fertilizadores aspersores y abonadores pero también podemos utilizar tecnologías agrícolas que se pueden considerar y también hay diversas tecnologías agrícolas que se pueden considerar para utilizar durante la aplicación de la aplicación de con la aplicación de tecnología de sistemas de riego ya que se forma presurizados ya sea de forma presurizados por pivote central o por goteo ya que el uso de estos sistemas reduce el consumo de agua en un 45% comprobado en un sistema de riego por gravedad además si se implementa por la fertilización minimiza las emisiones de gases por volatilización para la aplicación de café algunas de las maquinarias que encontramos que se utilizan en las plantaciones de café son la despegradora la seleccionadora despulpadora y lavadora de café no sé si cambio ahí está no para bueno la maquinaria para la aplicación de fertilizantes en hortaliz se utiliza una máquina llamada abonadora esta máquina tiene un dispositivo que puede subir de 5 en 5 hasta llegar a los 80 gramos esto es para ser más preciso en la aplicación de los fertilizantes en el abono se pueden inyectar en forma de media luna o en círculo o en un lugar fijo para obtener una mayor precisión en el porcentaje de la aplicación de las hortalizas en los frutales también se utiliza una máquina que se encuentra con los equipos más utilizados en las actividades agrícolas se llama podemos escoger entre uno de los diversos modelos de acaballadoras ajustables de gran tamaño que se pueden ajustar a las necesidades que se necesitan dependiendo del área de trabajo y del área que necesitamos fertilizar algunos de los beneficios que tienen estas máquinas es que tenemos comprobado por completo el riego que va a tener nuestra plantación la optimización de fertilizantes y el mejoramiento de los dragones en el suelo y por último la aplicación de no la maquinaria para la aplicación de fertilizantes en los cultivos de granos básicos para la fertilización de granos básicos los que con mayor sufrimiento se utiliza o como los agricultores frecuentemente lo utilizan son las bombas de mochila ya sea de 20 o de 16 litros ya que las bombas de mochila son utilizadas por su por su aspersión uniforme en los fertilizantes de manera eficiente estas bombas de mochila son colocadas en la espalda y están están conectadas a una bomba que es la que permite la expulsión de sustancias a través de un tubo de presión les agradezco mucho por su atención y por haber por haber por haber estado por haber escuchado eso ha sido todo gracias muy bien por favor dictenme su pregunta la pregunta que va dirigida a todos para que todos la trabajen en su cuaderno pensando en el examen final obviamente nos toca segundo parcial ahora pero en fruta estamos adelantándonos pensando en el final ¿cuál sería su pregunta? sería ¿por qué es importante fertilizar los frutales al comenzar la brotación? muy bien buena pregunta ¿por qué es importante fertilizar los frutales al iniciar la floración? la floración muy bien vamos a pasar al siguiente grupo grupo número vamos a ver grupo número 7 por favor grupo número 7 recuerden muy bien muy bien ingeniero ahorita voy a compartir voy a compartir pantalla adelante avisan si se logra visualizar si si la logran visualizar modero de crecimiento ajá muy bien ahora si ingeniero si se logra ver que había tenido un problema con la computadora macro nutrientes primarios muy bien ahí estamos y siento más muy bien muy buenas tardes ingeniero buenas tardes compañeros nosotros somos el grupo número 7 conformado por García Godoy Fátima Leonardo Samayoa Diego su seguidor López Camay Quenderal Alfonso y el compañero González Bayron Roberto nosotros vamos a hablar acerca de la función de los clientes y los síntomas visuales como introducción le vamos a hablar una pequeña para que tengan conocimiento de qué trata la función de los nutrientes en los cultivos como bien sabemos los nutrientes los clasificamos de acuerdo a las cantidades de la planta de lo que requiere la planta en macronutrientes que se subdividen en primarios y secundarios y los macronutrientes y los micronutrientes perdón y también son conceptos clave que ya sabemos muy bien ¿verdad compañeros? como la fertilización que la realizamos con el fin de proporcionarle o ayudarle a la planta que obtenga los nutrientes esenciales para poder así terminar sus procesos fisiológicos los macronutrientes acá vamos a encontrar por ejemplo está el carbono el hidrógeno el oxígeno el nitrógeno el fósforo el potasio pero para ser más preciso y para que quede muy claro el carbono el hidrógeno y el oxígeno lo vamos a encontrar en abundancia en el medio donde tengamos nuestras plantaciones su función principal va enfocada en el metabolismo ya que si nos podemos dar cuenta en las biomoléculas esenciales encontramos carbono como cadena principal y como también añadido el hidrógeno y el oxígeno los nutrientes primarios el nitrógeno el nitrógeno es vital para el crecimiento de las plantas estos lo absorben en su mayoría en iones amonio y en iones nitrato el nitrógeno es necesario para la síntesis de la clorofila y como parte de la molécula también es la protagonista del proceso de la fotosíntesis dentro de la planta el nitrógeno es convertido en aminoácidos para elaborar proteínas y estos son utilizados para elaborar el protoplasma de las células y el y el color y la coloración verde se la agradecemos al nitrógeno que al haber este este nutriente deficiente vamos a encontrar plantas con coloraciones amarillentas en cambio cuando son ricas en nitrógeno vamos a encontrar coloraciones muy verdes el fósforo el elion fosfato es necesario para la energía de las plantas ya que la requieren el metabolismo es un precursor del metabolismo ya que conduce a las reacciones químicas en los tejidos vegetales además estimula el desarrollo temprano de la raíz por eso se recomienda antes de la de la siembra se recomienda una fertilización de fósforo verdad para que pueda proporcionarle ayuda y fuerza para producir unas buenas raíces también ayuda en la floración y en la viabilidad de las semillas se puede almacenar en el suelo este nutrimento se puede almacenar en el suelo y estar disponible en los siguientes ciclos del cultivo el potasio está involucrado en la formación de enzimas aminoácidos y proteínas además en la absorción del agua también ayuda directamente en la apertura y en el cierre de estomas también ayuda a la planta a resistir los ataques patógenos por eso muchas veces en los requerimientos se recomienda que luego de haber curado por así decirlo nuestras plantaciones de alguna enfermedad o alguna plaga es necesario aplicarles potasio ya que el potasio nos ayudará para poder para poder que la planta vuelva a alcanzar el vigor y el rigidez que han tenido también se dice que es necesario y esencial para la formación de almidones porque al momento de la floración se le aplica potasio a las plantas y estos frutos los que vamos a obtener van a ser bien ricos en almidones o carbohidratos por así decirlo y también se ve reflejado en el fruto por la coloración y la firmeza y se dice que también alarga su vida en anaquel que es la vida en anaquel la vida en anaquel es aquel tiempo que va a pasar el fruto o el producto en una venta o donde lo tengamos almacenado el calcio la función principal del calcio es la elongación celular y una división celular vigorosa o sea está está involucrada en el crecimiento el calcio es requerido para formar nuevos tejidos especialmente en nuevas raíces desarrollo de pelos radicales y meristemos apicales su oportuna aplicación estimula el vigor de las plantas la viabilidad de polen contenido proteico granos y semillas también así mismo su aplicación conduce a las plantas resistentes a la tolerancia al estrés y tolerancia a la sequía el magnesio es extremadamente necesario para la producción de pigmentos actuando como ion transportador el magnesio como el fósforo se involucran en las reacciones metabólicas y es necesario para la mayoría de las funciones vitales de las plantas ahora les va a hablar mi compañero Bayo buenas tardes ingeniero buenas tardes compañeros yo les voy a hablar sobre el azufre primero que nada sabemos que el azufre es un componente integral de aminoácidos y ayuda a la formación de proteínas y acumulado en las semillas el azufre participa activamente en el crecimiento y recuperación rápida del ataque de plagas y patógenos resistencia al estrés y enfermedades es absorbido de manera por las raíces de manera foliar en ciertas condiciones en absorción puede inhibir en forma de fosfatos y nitratos su transporte se da de manera ascendente a través del chilema también es uno de los principales nutrientes que le da el olor característico a algunas hortalizas como por ejemplo el repollo el azufre es el encargado de dar este olor característico en repollo como siguiente punto los micronutrientes y pasaríamos al manganeso el manganeso su función principal es actuar de catalizador de energía su función principalmente suele ser enzimática y participa en la producción de clorofila además de las funciones mencionadas el manganeso acelera la germinación de las semillas participan en la formación de vitaminas y junto al fósforo forman enzimas es clasificado como micronutriente a pesar de que las plantas lo requieren en cantidades significativamente mayores al cobre y al zinc es absorbido de manera activa por las plantas el zinc participa participa junto al calcio en la producción de auxinas hormonas de crecimiento y funciona como catalizador y estructura de enzimas junto al potasio tiene un importante rol en la absorción y transporte de agua dentro de las plantas el zinc que requerió también para la producción de clorofila síntesis de proteína y producción de semillas este nutriente es absorbido por las plantas de manera activa en forma de cation divalente zn con valencia 2 y en ph altos puede ser absorbido como cation monovalente o sea zinc más un grupo OH la siguiente presentación tenemos el boro el boro se asocia con las auxinas para la síntesis y el movimiento de azúcares se involucra la producción de carbohidratos y la reducción del nitrato es por ello que cuando no hay suficiente oro se presentan síntomas de deficiencia de nitrógeno a pesar que se suministre bien además de ello el boro es sumamente esencial para la germinación y la viabilidad del polen y la calidad de semillas y por lo tanto el rendimiento final del cultivo sin la presencia de oro las plantas difícilmente pueden utilizar nutrientes esenciales como el calcio de nitrógeno y potasio y por lo tanto existe una reducción en el crecimiento de nuevos tejidos este nutrimento es requerido en pequeñas cantidades por la planta el boro es absorbido por las plantas de manera activa y de manera pasiva similar al calcio es inmóvil dentro de la planta y solamente puede moverse en el chilema de manera ascendente hacia los tejidos en crecimiento como siguiente punto tenemos el hierro la función principal del hierro en las plantas es la producción de clorofila y actúa como un catalizador para el transporte de oxígeno en las hojas para el proceso de la síntesis de la clorofila debido a que es un elemento inmóvil dentro de la planta los tejidos jóvenes o zonas de crecimiento requieren un suministro constante por ejemplo en cultivos en hidrofonia o sustrato los síntomas de deficiencia se observan inmediatamente después de 3 o 4 días de esa ausencia en la solución objetiva como ya les comenté su función principal es actuar como un catalizador para transporte de oxígeno en las hojas el proceso de la síntesis de clorofila la absorción del hierro es controlada por procesos metabólicos y entra a la planta a través de los pelos radicales de la absorción se inhibe por la absorción de otros nutrientes como el manganeso el cobre el magnesio el potasio y el zinc debido a que es un elemento inmóvil dentro de la planta los tejidos jóvenes o zonas de crecimiento requieren un suministro constante por ejemplo y eso sería todo el tiempo con mi compañero Diego Leonardo muy bien vamos a ver Diego buenas tardes yo soy Diego Leonardo y les voy a hablar sobre el cobre el cobre es un componente integral de los cloroplastos y por lo tanto participa en la fotosíntesis es esencial para la formación de enzimas involucradas en la respiración en la respiración celular en la respiración de la planta otra función del cobre es otra función del cobre es evitar la lignificación de las hojas esto ocurre más comúnmente en cereales el cobre también juega un papel importante en la formación de polen semillas granos y frutos otro micronutriente es el molibdeno el molibdeno está involucrado en dos enzimas fundamentales estas enzimas son las responsables de la fijación del nutriente es por eso que si hay ausencia de molibdeno cesa la fijación del nitrógeno y la planta puede presentar síntomas de deficiencia de nitrógeno aunque este esté en una concentración adecuada el cloro tiene una importante función como soluto cosmóticamente activo en la planta este está implicado en el mecanismo de apertura y cierre de estomas junto con el potasio y en diversos movimientos forma parte de la fotolisis del agua con emisión de oxígeno con emisión de oxígeno se requiere cloro para la activación de enzimas como amilasa asparagina de taza y ATP pasa de monoplasto el cloro influye en la reducción o eliminación de los efectos producidos por al menos 15 enfermedades foliares el níquel es un componente de algunas enzimas de las plantas particularmente la ureaza que metaboliza el nitrógeno ureico sin el níquel se puede acumular niveles tóxicos de urea dentro del tejido lo que forma lesiones en las puntas de las hojas en este caso la deficiencia de níquel causa toxicidad de urea el níquel también se usa como catalizador de las enzimas que ayudan en las legumbres que fijan el nitrógeno el níquel también ayuda a la tolerancia de las enfermedades en la planta los nutrientes funcionales o benégicos al no ser esenciales no hay deficiencia de estos ayudan a la planta y sustituyen de forma paseada de un nutriente muy parecido algunos ejemplos es el estroncio sustituye al calcio también el sodio sustituye al potasio este las los dejo con mi compañera Fátima muy bien vamos con García Godoy buenas tardes Inge buenas tardes o los síntomas visuales de la deficiencia de nutrientes en los cultivos debemos de estar muy atentos a la detención de síntomas visuales de alguna enfermedad y de nutrición en los cultivos esta es una forma más fácil de evaluar el cultivo y diagnosticarlo antes de que el cultivo tenga un problema aún mayor los nutrientes como el nitrógeno el fósforo y el potasio son los que se mueven fácilmente de las hojas viejas al nuevo tejido eso es un síntoma un síntoma visual como también el magnesio podemos ver síntomas visuales en hojas como crecimiento raquítico hojas encorvadas el tallo que tenga enrollamiento desarrollo de tonalidades rojizas opacas o como lo más común el amarillamiento de las hojas más viejas en este caso podemos dar unos ejemplos como la carencia de fósforo que es el crecimiento raquítico y débil de hojas encorvadas enrolladas hacia el tallo y el desarrollo de tonalidades rojizas y opacas otro ejemplo podría ser la carencia de magnesio vetado o marmoleado clorítrico interval en las hojas más viejas extendiéndose a las hojas más jóvenes a medida que la carencia se vuelve más grave suelen aparecer zonas amarillas hacia el centro de la hoja mientras que en los bordes es lo último que se amarillenta en los frutos podemos dar síntomas cuando se son rugosos o con hoyos o con zonas arcuchadas en la superficie o una maduración muy dispareja entre la carencia de los nutrientes podemos decir como el calcio que es la purgación apical o la carencia de boro que son los frutos rugosos o con hoyos y zonas arcuchadas en la superficie y maduración dispareja siguiente en la positiva por favor y ahora los síntomas generales se puede decir que es el crecimiento raquítico y débil ya sea en las hojas o en los tallos y desarrollo de tonalidades opacas o rojizas una de ellas puede ser la carencia de calcio que es la muerte del crecimiento y zonas necróticas en el tallo principal desde la punta hacia abajo hojas secas avanzadas desde las ramalletes terminales hasta las flores y frutos otro ejemplo podría ser la carencia de nitrógeno que sería el crecimiento raquítico con tallos delgados y hábitos directos con tallos y pecelos rígidos hojas de color verde pálido y tonalidades rojizas esporádicas eso sería todo ingeniero muy bien vamos a escuchar su pregunta por favor la pregunta que elaboraron para el grupo si muy bien ingeniero ahorita ahorita se la debo la mía como nuestro tema fue enfocado en deficiencias y las funciones entonces mi pregunta va más enfocada sobre el diagnóstico visual que es la cual nos permite diagnosticar y ver los síntomas mi pregunta es en qué consiste el diagnóstico visual y cuáles son las ventajas o beneficios que obtendremos al realizarlo en qué consiste el diagnóstico visual y ventajas y beneficios de realizarlo ¿verdad? así es ingeniero muy bien en qué consiste el diagnóstico visual y ventajas y beneficios de realizarlo muy bien por favor alicen su micrófono voy a pasar la asistencia voy a monitorear Coshac Carrera Sara Buenas tardes Andy Vanessa Buenas tardes Buenas tardes Angel Link Presente Christopher Rubén Darío Presente Ingeniero Julio Borrosco Mientras se prepara Presente Ingeniero Grupo 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 Muy bien Divas presente Ingeniero Buenas tardes Buenas tardes José Domingo Cruz Presente Ingeniero Donis Escobar Escobar Mejía Cristian Presente Ingeniero Escolcia Leslie Presente Ingeniero España Presente Ingeniero Esquip Buenas tardes Ingeniero presente Buenas tardes Figueroa Prado Buenas tardes Ingeniero Buenas tardes Rubi Eunice Fuentes Álvarez Presente Ingeniero Disculpe es que no podía conectar el audio Fuentes Velázquez Muy bien Buenas tardes Ingeniero presente Cristian Galvez Buenas tardes Ingeniero presente Buenas tardes Recuérdense que si alguien tiene problemas también puede contestar por medio de Del chat Muy bien García Ávila Buenas tardes Ingeniero presente Buenas tardes García Concohuá Presente Ingeniero García Godoy Presente Ingeniero Dafne Maite García Pérez Buenas tardes Ingeniero presente Buenas tardes Gaitán Gaitán Presente Ingeniero Giron Mesa Buenas tardes Ingeniero presente Giron Recinos Buenas tardes Ingeniero presente Buenas tardes Gómez Velasco Buenas tardes Ingeniero presente Jorge Roche, González Buenas tardes Ingeniero, presente González Vázquez Buenas tardes Geraldi Guerrero Buenas tardes Ingeniero, presente Buenas tardes Helen Buenas tardes Ingeniero, presente Buenas tardes José Andrés Ismatul Buenas tardes Ingeniero, presente Henry Estuardo Ishim Buenas tardes Ingeniero, presente Paolo Lamas Buenas tardes Ingeniero, presente Leonardo, por ahí está Lima Interiano Buenas tardes Ingeniero, presente Buenas tardes López Ats Presente Ingeniero López Camey Presente Ingeniero López González Presente Ingeniero Lucero Presente Ingeniero Bancajol Huamuche Presente Ingeniero Martínez Bach Presente Ingeniero Martínez García Presente Martínez Santos Presente Martínez Valle Presente Mexicanos Presente Méndez Herrera Buenas tardes Buenas tardes Mendoza Chocó Chocó Josué Presente Mérida Lemus Ya está Mérida, ¿verdad? Presente Miculada Shalof Sergio Presente Misa Presente Montenegro de León Presente Muy bien, yo como les comentaba a ustedes, nos dio mucha pena estudiantes de tercer año, han salido dos o tres casos por ahí, que les han preguntado sobre la relación carbono-nitrógeno. Sobre el contenido de materia orgánica, un suelo volcánico y no volcánico, sobre el capacidad del cambio gatiónico, perdón, de conductividad eléctrica, capacidad del cambio gatiónico, también tenemos tablas, ¿verdad? Y en Melich, o en la solución de acetato de amonio, pero nos ha dado pena que ellos no han podido contestar, y fíjense que me han mandado a mí el reporte a preguntarme cómo le pueden hacer, y yo los he remitido con estudiantes de primer año, o sea, con ustedes. Son jóvenes de tercer año, que eso es lo que yo no quisiera que ocurriera. En este seminario estamos ya estudiando y ya tomando en cuenta algunos elementos que debemos de saber, ¿verdad? No necesariamente vamos a preguntar esto en un examen, porque estamos explorando mucho más conocimiento, pero sí es importante poner atención porque en el futuro nos preguntan en las empresas, y qué penoso que nosotros no tenemos ni idea de cosas claves que aprendimos, ¿verdad? Ese es el mensaje, entonces, que estemos atentos al conocimiento, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a escuchar al grupo número uno, por favor. Y como les decía, por favor, les insisto ahí en el tiempo, en la lectura, traten de resumir, ¿verdad? Traten de resumir y transmitir lo más importante. Entonces, grupo uno, por favor. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Nosotras hablaremos sobre el macronutriente, que es el nitrógeno, el ciclo del nitrógeno, los fertilizantes nitrogenados y sus tipos, el mecanismo de acción, funciones y síntomas de deficiencia y la transformación del nitrógeno de la urea a nitrato. Muy bien. Pueden presentar. Muy bien, ahí está la primera diapositiva. El ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un conjunto de procesos químicos y biológicos que permiten suministrar a los seres vivos el nitrógeno para su desarrollo. Sus procesos principales son la fijación del nitrógeno. Este proceso consiste en el que el nitrógeno molecular se convierte en amonio. Este proceso es esencial por el cual es la única manera en el que los organismos pueden obtener nitrógeno directamente en la atmósfera. La fijación de nitrógeno puede ser por eventos naturales, antropogénica o por fijación biológica. Para esta última hay bacterias como las del género rixodium que forman una simbiosis con las plantas de la familia de las leguminosas. En la asimilación. El amonio producido por el nitrógeno que fijan dichas bacterias es usualmente incorporado rápidamente en las proteínas y otros compuestos de nitrógeno orgánico. Ya sea por la planta fitrona, por las mismas bacterias o por otros organismos del suelo. La amonificación es el proceso por el cual los compuestos nitrogenados encontrados en el suelo, productos de la descomposición de materiales orgánicos complejos, son degradados a compuestos simples por organismos que habilitan en el suelo, principalmente por bacterias y hongos. Estos microorganismos metabolizan estos compuestos y liberan el exceso de nitrógeno en ión amonio. La nitrificación. En resumidas es el proceso, es la oxidación biológica de ión amonio a nitrato, pero se ha explicado con mayor profundidad más adelante. La desnitrificación. Este es el proceso por el cual las formas oxidadas del nitrógeno, como el nitrato y el nitrito, se convierten en nitrógeno molecular y en menor cantidad en gas óxido nitroso. Es un proceso neuróbico llevado a cabo por bacterias. Mi nombre es Jessica Esquip. La nitrificación está asociado con el ciclo del nitrógeno. En ella encontramos la transformación del nitrógeno de la urea a nitrato. Como ya sabemos, los cultivos no absorben nitrógeno en una forma ureica. Antes de ser eficaz como fuente de nitrógeno, tiene que ser transformado en amonio y en nitrato. El proceso biológico de oxidación del amonio está hasta nitrato. Se denomina nitrificación. En sí, ¿qué es la nitrificación? La nitrificación es la oxidación biológica del amonio a nitrato por microorganismos aeróbicos que usan el oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, como oxidante. A estos organismos, el proceso le sirve para obtener energía, al modo en que los heterótrofos lo consiguen oxidando alimentos orgánicos a través de la respiración celular. El proceso consiste en dos procesos distintos, separados y consecutivos, realizados por organismos diferentes. La nitrosación y la nitratación. Buenas tardes, mi nombre es Angeline y yo les voy a hablar sobre los fertilizantes nitrogenados. El nitrógeno en la nutrición vegetal es un elemento esencial, ya que es un nutriente principal que compone las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos y la clorofila. Las plantas solo pueden absorber el nitrógeno de dos formas químicas, en forma de nitrato y en forma de nitrógeno. El nitrógeno nítrico como fertilizante. Se trata de una forma química natural en la que la planta absorbe la mayor cantidad de nitrógeno. Es un producto muy soluble en agua y no es retenido por el complejo de cambio del suelo, sino que desciende a capas profundas del terreno arrastrado por el agua. El nitrógeno moniacal como fertilizante. Se trata de un compuesto obtenido en la primera transformación del nitrógeno contenido en la urea. El nitrógeno moniacal se puede quedar retenido en el complejo de cambio y posteriormente es transformado mediante el proceso de nitrificación en nitrógeno nítrico, que es la forma en la que el suelo absorbe la mayor cantidad de nitrógeno. La urea necesita una buena acción microbiana y gran riqueza de humos para favorecer la hidrólisis y comportarse como un abono moniacal, ya que si no se hidroliza, desciende a través del suelo como un nitrato o puede generar pérdidas en los procesos de amonificación. Buenas tardes, soy Rubí Fuentes. Los tipos de fertilizantes nitrogenados, entre ellos están los fertilizantes nitrogenados orgánicos. En estos fertilizantes el nitrógeno puede provenir de desechos animales, vegetales o yacimientos desérticos como el salitre. Las fuentes animales presentan diversas modalidades como líquido, compuestos o mezclas de restos de la producción animal. Los contenidos de nutrientes son muy variables, así que un análisis es recomendable antes de su aplicación en el campo. Un ejemplo es el estiércol de vaca, estiércol de oveja y cabra o el estiércol de caballo. Los fertilizantes nitrogenados convencionales. Estos provienen de fuentes inorgánicas. Entre ellos están la urea, sulfato de amonio, nitrato de amonio, MAP y DAP, destacándose la urea cuyo consumo supera a todos los demás juntos. Los fertilizantes nitrogenados de liberación lenta y controlada. Estos son fertilizantes que contienen nutrientes para las plantas en una manera en que ralentiza su entrega para la absorción del cultivo tras su aplicación o que extienda su disponibilidad para la planta significativamente. Son fertilizantes convencionales que se presentan en forma de gránulos envueltos en una membrana semipermeable que está constituida por una sustancia insoluble o de baja solubilidad en el agua. La disolución de fertilizante se produce lentamente conforme el agua va atravesando el recubrimiento. La membrana se va rompiendo debido al gradiente de presión osmótica y libera los nutrientes de forma progresiva. Un fertilizante puede ser descrito como de liberación lenta si él o los nutrientes declarados de liberación lenta cumplen bajo condiciones definidas, incluyendo una temperatura de 25 centígrados. Estas son no más del 15% liberado en 24 horas, no más del 75% liberado en 28 días y por lo menos el 75% liberado en el tiempo de liberación declarado. Y por último, los fertilizantes nitrogenados estabilizados. Estos son fertilizantes que contienen aditivos estabilizadores de nitrógeno. Este aditivo es una sustancia que alarga el tiempo de nitrógeno en las formas urea o nitrógeno amoníacal, con la intención de aumentar la eficiencia de los productos nitrogenados, por ejemplo, los inhibidores de ureasa, que previenen por un periodo de tiempo que puede variar entre 3 y 20 días la transformación de nitrógeno humídica en amoníacal por acción de la enzima ureasa. Los mecanismos de acción. En forma natural, el nitrógeno del aire puede llegar a la planta a través de dos mecanismos principales, transferido por bacterias que previamente lo han fijado simbiótica o asimbióticamente o disuelta en el agua de la lluvia. El nitrógeno presente en el suelo, bajo formas orgánicas, tampoco está disponible como tal para las plantas, sino que para ser absorbido tiene que pasar a formas inorgánicas. El nitrógeno inorgánico representa un 2% del nitrógeno total del suelo, encontrándose en formas de nitrato, amonio y nitrito. Los principales mecanismos del nitrógeno son el aporte de nitrógeno con lluvias. La mayor parte de estos compuestos de nitrógeno son producidos en el suelo, pasan a la atmósfera por procesos como volatización y desnitrificación, y vuelven a caer con la lluvia en sitios cercanos a su propio origen. La fijación simbiótica. El nitrógeno proveniente de la fijación simbiótica, entre especies de leguminosas y bacterias fijadores de nitrógeno, es en gran parte del nitrógeno que utiliza la mezcla. La fijación simbiótica es obtenida del proceso de fijación simbiótica llevado a cabo por la actividad de la bacteria Rysobium en los nódulos de las raíces de leguminosas. El mecanismo por fertilizantes inorgánicas y abonos inorgánicos. Estos fertilizantes pueden originarse en procesos de síntesis química, sintesisados por el hombre o provenir de fuentes orgánicas, por ejemplo el estiércol. Actualmente los fertilizantes de origen químico constituyen una fuente importante de nitrógeno en muchos sistemas agrícolas. El mecanismo de mineralización de nitrógeno. El término mineralización se usa normalmente para describir la transformación de nitrógeno orgánico a nitrógeno inorgánico. ¿Qué es el proceso de mineralización? Hasta un NH es realizado por los microorganismos heterótrofos del suelo, los cuales utilizan sustancias orgánicas carbonadas como fuente de energía. Funciones y síntomas de la deficiencia en las plantas. Como ya sabemos, el nitrógeno es un macronutriente esencial para los organismos vegetales y su disponibilidad afecta el crecimiento en el desarrollo del vegetal. En ambientes naturales y agrícolas, este nutriente se encuentra en bajas cantidades. Por estos motivos, la producción de cultivos vegetales con altos rendimientos está asociado a la incorporación de grandes concentraciones de fertilizantes nitrogenados al suelo. El estado nutricional de la planta es un factor importante en la resistencia de diversos cultivos a ciertos patógenos. La deficiencia se presenta sobre el crecimiento de las hojas, la senescencia, la arquitectura del sistema radicular y el tiempo de floración, entre otros. Síntomas. Toda la planta se ve de color pálido o amarillento, senescencia temprana de las hojas viejas, crecimiento aumentado de la raíz y un crecimiento atrofiado del tallo. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí podemos ver una planta con deficiencias y exceso de nitrógeno. Exceso de nitrógeno provoca un crecimiento exagerado, ya que hay una mayor multiplicación celular, por lo que la cantidad de brotes aumenta, lo que puede hacer que las plantas puedan ser más susceptibles a ataques de plagas y enfermedades. Perdón, ¿qué planta es esa? Para los que no la conocen, ¿lo pueden decir? Es familiar del cáñamo. A ver, ¿qué planta es esa? ¿Quién lo puede decir? Marihuana. Correcto. Sigamos. Sigamos, correcto. Perdón por la interrupción. Lo que puede hacer que las plantas puedan ser más susceptibles a ataques de plagas y enfermedades, y tendrá un retraso en la producción. Espero que hayan comprendido con claridad y gracias. Muy bien. Entonces, en algunos momentos nos ha dado tiempo. Por las condiciones de pandemia de Enca no nos ha dado tiempo, pero hablamos sobre el exceso de cada nutriente, ¿verdad? El nitrógeno es uno de los característicos, y se ha demostrado que con mucho nitrógeno también viene una alta disponibilidad de nitratos, especialmente dentro de la planta, y eso va asociado también a presencia de plagas, como por ejemplo los pulgones. Muy bien. ¿Cuál sería su pregunta? Por favor, la pregunta del grupo 1. La pregunta sería, ¿cuál es la importancia del nitrógeno en las plantas? Muy bien. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno en las plantas? Esa es la pregunta. Por favor, ahí la responde cada grupo en su cuaderno. O cada persona, por favor, responde en su cuaderno. Sí, adelante. Vemos por aquí una pregunta, por favor, de España. Podría repetir la pregunta, por favor. Sí. ¿Cuál es la importancia del nitrógeno en las plantas? ¿Cuál es la importancia del nitrógeno en las plantas? A veces también el exceso, ¿verdad? Se nos va en vicio totalmente. Decimos en vicio porque excesivo desarrollo de biomasa, poca floración y pocos frutos. Muy bien. Vamos a escuchar al grupo número 2, por favor. Ingeniero, para aumentar un poco la pregunta, ¿cuál es la importancia del nitrógeno en las plantas y sus formas de absorción? Y sus formas de absorción. Muy bien. Gracias. Y sus formas de absorción. Muy bien. Vamos a escuchar al grupo número 2, por favor. Ahí donde está Escobar. Donde está Ishim. ¿Quién más está por ahí en el grupo 2? No recuerdo. Bueno, vamos a escuchar al grupo 2, a ver qué nos dicen. Y está también Sergio, ¿verdad? Ciclo del fósforo. Buenas tardes a todos. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Escobar Mejía, Christian Alexander y Shun Sub, Henry Estuardo, Martínez García, Henry Estuardo, Miculay Salog y Sergio Alexander. Vamos a hablar sobre el ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo es un ciclo bioquímico, es decir, es un ciclo macronutriente de las plantas que están en constante reciclaje en el ambiente. Es decir, los elementos pasan del suelo a las plantas, de las plantas a los animales y los animales, por medio de desechos, regresan al suelo. La importancia del fósforo en las plantas. El fósforo, además de cumplir funciones metabólicas, trabaja en lo que es conformar la molécula de ATP. El ATP, como ya sabemos desde hace tiempo, es la molécula que da la energía para tener las principales reacciones de metabolismo que tiene que hacer la planta. También forma parte del ADN en las plantas, en las bases nitrogenadas y todas estas cuestiones. En cierta proporción forma parte de la pared celular de las plantas y de la membrana celular. El fósforo es un elemento muy reactivo, por eso, como ya sabemos, solo lo podemos encontrar como fosfato y nunca lo vamos a encontrar en manera de gas. Solo puede estar en un estado sólido. O sea, hemos escuchado en otras exposiciones que el fósforo, otros elementos pueden estar en la atmósfera en grandes cantidades, pero el fósforo no, es un elemento con un alto peso molecular y no puede estar en el aire como molécula gaseosa. El fósforo es extraído de las rocas fosfóricas que están en las partes profundas de nuestro planeta, que son las principales fuentes de donde se obtienen los fertilizantes. Mediante procesos químicos donde ellos meteorizan las rocas con enzimas artificiales o sustancias X para poder extraer el fósforo en manera de fosfato. Hay dos ciclos del fósforo, pero vamos a hablar en conjunto de los dos ciclos. Hay un ciclo largo que se da en el medio terrestre y el ciclo corto que se da en el medio acuático. El ciclo del fósforo que se da en el medio terrestre inicia cuando el fósforo en manera de fosfato se sedimenta, se meteoriza ante las rocas fosfóricas, es decir, las rocas que se mantienen en las profundidades de aquí del suelo por actividades microbianas o simplemente por el movimiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas al moverse generan movimientos y roces entre las rocas fosfóricas, lo que hace que estas rocas liberen las moléculas de fosfato, que conforme al pasar el tiempo van subiendo en los diferentes horizontes del suelo. Cuando llegan a un horizonte y entran en contacto con el sistema radicular de las plantas, son absorbidas por las plantas. Las plantas lo que están haciendo ahí es la fijación del fósforo. Entonces las plantas al tenerlo ya conformado en diferentes moléculas, lo llevan a X, Y lugar donde va a realizar funciones el fósforo. Por ejemplo, esa vaquita que está ahí puede que vaya a comerse ese pasto, ese pasto en determinada manera tiene fósforo en su estructura, en alguna molécula. Entonces el fósforo solo puede ser fijado por estas plantas, porque son autótrofas. Son las plantas, los seres vivos del primer nivel trófico, que son los productores. Entonces el fósforo se encuentra en el nivel trófico de los productores. Después de estar ahí, va a ser el nivel trófico de los consumidores, que pueden ser insectos o animales más grandes, como lo es este bovino. Esta vaca puede ser que esté ahí porque va a ser utilizada como recurso cárnico para alimentar humanos. Entonces la vaca al haber comido el pasto ya tiene fósforo en su sistema. Y los humanos al comer carne vamos a obtener fósforo de la carne del animal. Entonces es todo un ciclo donde el fósforo se mueve desde las rocas fósforicas que se encuentran en las profundidades de la tierra hasta los humanos. Cuando están en los humanos y en los animales regresa al suelo. ¿Cómo regresa? Mediante los desechos. Los desechos caen al suelo nuevamente. Empiezan a descomponerse por los organismos descomponedores. Todos los microorganismos que se encuentran en las superficies del suelo que degradan esas moléculas que son orgánicas, las vuelven a moléculas inorgánicas, las mineralizan. Entonces se da el proceso de regresar el fósforo nuevamente al medio del suelo. Y es así como se da el ciclo del fósforo. Podrán decir que también sucede que las aves comen hierbas o plantas. Ellas también ahí extraen el fósforo del suelo. No del suelo, pero sí lo tienen de una manera indirecta del suelo. Las aves sabemos que vuelan sobre los ríos, los mares y cosas así. Entonces las aves depositan sus desechos de fósforo en el mar. En el medio acuático se da otro ciclo del fósforo, el ciclo acuático. Este ciclo es un ciclo bastante corto. Lo que sucede es que de igual forma en las profundidades del mar, las placas tectónicas sufren movimientos, se rozan y las moléculas de fosfato son liberadas. Estas moléculas de fosfato son fijadas por las algas y plantas acuáticas que se encuentran en el mar. Luego de esto, los peces que se alimentan de plantas acuáticas obtienen el fósforo a su sistema. Estos peces son consumidos por otros peces más grandes o si no, por aves de igual forma. Lo que sucede es que el fósforo nunca sale, por decirlo así, del medio acuático. ¿Por qué? Porque estos organismos acuáticos en el mismo mar dejan sus desechos y esos desechos, al estar en solución en el mar, dado que el fósforo es un elemento con alto peso molecular, no tan alto, pero sí lo suficiente para que se mantenga sóleo, se sedimentan al fondo del mar y es nuevamente donde inicia otra vez el ciclo. Muy bien, continuamos. Henry, ¿verdad? Muy bien. Buenas tardes. Yo le voy a hablar sobre el tipo de fertilizante de fosfatos. Superfosfato de calcio triple. ¿Perdón, su nombre? Ishim Su, Henry. Henry. Ajá. Pero acaba de estar hablando también usted, Henry, ¿verdad? Son dos, Henry. Ah, bueno. Entonces, Henry y Ishim ahora y anteriormente. Martínez. Martínez García. Muy bien, gracias. Vamos, entonces, Henry. Y también encontramos el superfosfato de calcio simple, fosfato monoposático, fosfato diposático y fosfato monoamónico, fosfato diamónico y polifosfato diamónico. También están los más comunes, están el ácido fosfórico, que también con composición químico contiene de 75 a 85% de óxido de fosfato y que es muy soluble en agua. Se almacenan también en lugares bien ventilados. Asegurar también la ventilación adecuada, especialmente en áreas cerradas. La aplicación se aplica en fases de crecimiento como prevención de enfermedades. También se utiliza en la preparación de fertilizantes y en riego por goteo. También el superfosfato triple, que su composición químico del superfosfato es de 46% de óxido de fosfato, que es poco soluble en agua. También se almacenan en un lugar seco, bien ventilado, hay que proteger del sol. También siempre hay que mantener sus recipientes cerrados y almacenar en el envase original con una etiqueta visible. La aplicación está en presiembra o en siembra en una superficie o intercorporado. También. También está el fosfato monoamónico, que es la composición química de este fertilizante de 52% de óxido de fosfato y 12% de nitrógeno, que es medio soluble en agua. También se almacena en sacos y en lugares secos también. La forma en que se aplica es foliar, se aplica en la etapa de siembra o de trasplante. El fosfato diamónico tiene composición química de 46% de óxido de fosfato y 18% de nitrógeno, que es medio soluble en agua. Se almacena también en lugares secos y separado en otros productos tóxicos. Se aplica en el costado de la siembra o a las hileras. Se puede aplicar también antes de la siembra. Así mismo tenemos fertilizantes que están hechos a base de fósforos, como por ejemplo Yaramila Nitro Complex Plus, que es un fertilizante complejo químico y que a diferencia de las mezclas físicas cuyos componentes pueden separarse, dando como resultado una distribución heterogénea de los nutrientes. Al aplicar este fertilizante, esto no ocurre, ¿verdad? Ya que cada gránulo de este mismo fertilizante posee una proporción de nutrientes al mismo nivel o al mismo porcentaje, logrando así una distribución homogénea y un crecimiento parejo al cultivo. Una de las características principales de este fertilizante es de que posee tres tipos de fósforo de diferente disponibilidad, ¿verdad? Como el número uno, ortofosfato, el número dos, polifosfato y el número tres, fosfato de calcio. La fórmula comercial de este fertilizante es 21-17-3, en la cual nos podemos dar cuenta que tiene un 17% de fósforo. Así también tenemos yaramila complex, que se asemeja mucho a la anterior, principalmente por el nombre, pero por su contenido de fósforo y potasio, promueve un mejor desarrollo radicular, causando en la planta un crecimiento bastante vigoroso. Así también puede incrementar la tolerancia de la planta, ya sea al estrés, al calor o al frío o el viento. Y principalmente tiene un porcentaje medio de fósforo, al 11%, ya que su fórmula comercial es 12-11-18. También tenemos el yaramila unique, ¿verdad? Que por su contenido de igual forma de fósforo y potasio, tienen las mismas características que yaramila complex, pero la diferencia está en que este es un completo en NPK, ya que está balanceado en estos tres elementos. Balanceado quiere decir que tiene 15% de nitrógeno, 15% de fósforo y 15% de potasio, o sea, es un triple 15. Y además contiene unas pequeñas cantidades de otros elementos como el zinc. Y esto nos va a ayudar a la utilización del nitrógeno y principalmente del fósforo por la planta para promover la formación de granos y raíces. También tenemos azutec, ¿verdad? Que se fabrica mediante reacciones químicas de diferentes ácidos. Y uno de esos ácidos es el ácido fosfórico. Una de sus principales características es de que posee un bajo contenido de impurezas y contenido en metales pesados y cloruros que son también bastante bajos. Es un fertilizante muy utilizado en la fertilización, ya que es bastante soluble. Al igual que también el Yaratera Orange, también que se trata de un producto que se disuelve rápida y completamente en agua. Contiene valores muy bajos de sodio y cloro y cuenta con una baja conductividad. Se puede emplear en todo tipo de cultivos. Así también tenemos el Yaratera Yellow, que es totalmente soluble en agua. Es de bajo índice salino. Su contenido en cloro y sodio también es muy bajo. Y una de sus principales características es de que es ideal para zonas frías, húmedas o con fósforo fuertemente fijado. Pero existen otros fertilizantes hechas también a base de fósforo y con un alto porcentaje de fósforo igualmente. Pero la diferencia es de que son líquidas. Y una de las ventajas es de que es más fácil de medir y mezclarlo en cualquier otro producto. Como vemos el Yaravita Crop Lift Bio, que contiene una combinación balanceada de nutrientes para la aplicación en una gran variedad de cultivos. Si vemos su contenido en fósforo, con un 70 gramos por litro. Así también Yaravita Crop Boost, que es uno de los productos de fosfatofolia. Y si vemos su contenido en fósforo, es de 400 gramos por litro. Gracias. Una disculpa, ingeniero. Tenemos un problema aquí con la presentación. Muy bien, nos falta Cristian, ¿verdad? Obviamente, una de las desventajas es el costo, ¿verdad? Estos fertilizantes son un poquito más caros. Muy bien, sigamos. Bueno, ahora yo les voy a hablar nuevamente. Les voy a hablar sobre el mecanismo de acción de los fertilizantes fosforados. Los fertilizantes, como ya sabemos, contienen los nutrientes que necesitamos para nuestros cultivos. Pero no tienen específicamente solo, por ejemplo, fósforo, nitrógeno o potásico. En el caso de los fertilizantes fosfatados van mezclados con otras moléculas, materiales inertes y preservantes, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos un fertilizante foliar mayormente granulado o los que tienen aplicación al suelo, las moléculas, al entrar en contacto con el agua, se disozan en los iones de fosfato. Los iones de fosfato ingresan a la célula por las distintas vías de absorción que tienen los pelos absorbentes de las raíces y son transportados por los iones vasculares hacia el lugar determinado que la planta lo necesite. Ya puede ser la hoja o las células del callo o X función que necesiten los pelos nutrientes. En resumen sería eso. Ahora vamos a hablar sobre los síntomas que presentan los síntomas de deficiencia que tienen las plantas al no tener fosfato. Christian Escobar no ha expuesto, ¿verdad? Christian Escobar... El joven, por favor, apague su micro. Las ocasiones que también y existen muchos individuos que no son capaces de poder venir y adaptarse a mucha unidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una forma que se va a insistir a que haya un cambio ahí. Muy bien. Christian Escobar todavía no ha expuesto, ¿verdad? Ingeniero, solo que tuve unos problemas ahí con el equipo ya que se trabó y pues ahorita va a presentar, solo regresamos a una presentación. Muy bien, muy bien. Vamos, tenemos un par de minutos nada más ya para finalizar, por favor. Y su pregunta también. Gracias. Pues, principalmente vamos a ver sobre las funciones del fósforo. El fósforo, como bien sabemos, es uno de los 17 nutrientes esenciales para el crecimiento de la planta. Sus funciones, pues, no pueden ser ejecutadas por otro nutriente y, pues, se requieren un adecuado suplemento de fósforo para que la planta crezca y se reproduzca se reproduzca en forma óptima. El fósforo se clasifica como un nutriente primario por razón por la cual es comúnmente deficiente en la producción agrícola y en los cultivos requieren a cantidades relativamente grandes. La concentración total de fósforo en los cultivos varía de 1 a 0.5 porcentaje. Una de las funciones del fósforo es la absorción y transporte. El fósforo, como bien sabemos, necesita penetrar a la planta a través de las capas externas de las células, a través de los pelos radicales y la punta de la raíz. La absorción también se produce a través de las micorrisas, ya que las micorrisas son hongos que crecen en asociación con las raíces de muchos cultivos. El fósforo es absorbido por la planta principalmente como ion ortofosfato primario, pero también se absorbe como ion fosfato secundario. La absorción de esta última forma se incrementa a medida que sube el pH. Una vez dentro de la raíz, el fósforo puede quedarse almacenado en esta área o puede ser transformado a las partes superiores de la planta. A través de varias reacciones químicas, el fósforo se incorpora a compuestos orgánicos como ácidos nucleicos, ADN y ARN, fotopropinas, fosfolípidos, enzimas y compuestos. Otra función del fósforo es reacción de energía en la planta. El fósforo, como bien sabemos, juega un papel vital virtualmente en todos los procesos que se requieren transferencia de energía en la planta. Los fosfatos de la alta energía que son parte de la estructura química de la adenosina difosfato, ADF, y de la ATF, son las fuentes de energía que empuja a una multitud de reacciones químicas dentro de la planta. La transferencia de los fosfatos de alta energía ADF y ATF a otras moléculas procesos dominados fósforilis. Ahorita le hablaré sobre los síntomas de deficiencia del fósforo. La deficiencia del fósforo en la planta se ha debido a un bajo contenido de fósforo en la planta. Sus funciones se ven limitadas por el contenido acíptico del nutrimento, por lo que el vegetal presenta síntomas visibles. Por ejemplo, es común que el follaje de las plantas torne a un color verde oscuro debido a que disminuye los procesos de utilización de carbohidratos y estos se cumplen en los tejidos de la planta. En algunos cultivos, como bien vemos, el tomate, la papa y el maíz, la deficiencia de fósforo se manifiesta como una coloración morada a púrpura en tallos y nervaduras de las hojas. Cabe destacar que el fósforo es un nutrimento móvil en la planta y en este sentido de estos síntomas se presentan en principio en las hojas más desarrolladas, hojas viejas o basales, posteriormente en hojas jóvenes. Como estos síntomas se presentan en un indicio de la planta, ha estado cometido la deficiencia de estos nutrimentos por lo largo del tiempo, lo que puede impactar a la formación en el rendimiento. Uno de los síntomas de deficiencia del fósforo están presentes en la diapositiva, esas son las diferentes deficiencias de fósforo en los diferentes cultivos, como vemos en el tomate, en la número 4 que es la de la caña de azúcar, la soya, el trigo, el arroz, la papa, el algodón, son distintos síntomas que presentan los distintos cultivos del fósforo. Gracias. Perdón, nos acaba de hablar Cristian Escobar. Bueno, eso sería todo con relación a la presentación. Disculpo por los inconvenientes, pero vamos a dar la pregunta que es relativamente sencilla, es sobre cuál es la principal fuente de fósforo en el planeta y solamente eso sería. ¿Cuál es la principal fuente de fósforo? en el planeta. Por favor, solo quisiera llamarme, quedó una duda, Cristian Escobar está ahí. Sí, ingeniero, solo hubiera que el compañero tuvo problemas con el dispositivo y habló desde el mío. Muy bien, sí, exacto, Cristian Martínez y Nicolás. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿cuál es la principal fuente de fósforo en el planeta? Esa es la pregunta. Muy bien, jóvenes, lo vamos a dejar por ahí el día de hoy, pasen buena tarde, cuídense y nos estamos viendo el próximo día. Pasen buena tarde. Feliz tarde, ingeniero. Estén bien, hasta luego. Gracias. Número.